Pika 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 y de refrescos En la playa Vaya Vaya Hay pollito Hay que aliado el pollito el pollito Guanamex, guanamex Hay pollito Hay que aliado el pollito el pollito Guanamex, guanamex Pollito, chiquen, gallina Head, lapis, penzil, pifuma Pen, penana, windows Huerta, door, maestra Tichet, suelo, flor Pollito, chiquen, gallina Head, lapis, penzil, pifuma Pen, penana, windows Huerta, door, maestra Tichet, everybody can To the floor, to the floor To the floor To the floor, to the floor Get up, get up, get up Get up, get up, get up Para el suelo To the floor, to the floor To the floor, to the floor A la derecha A la izquierda To the floor, to the floor To the floor, to the floor Para el suelo To the floor, to the floor Banda libre Free class ¡Au, au! A-au, au! A-au, au! A-au, au! A-au, au! A-au, au! Ve-a, ve-tene en Mojita Hace tiempo Vida promovida por el ayuntamiento ¡Aquí no hay plaga, la que ha liado el pollito a los vientos! ¡Aquí no hay plaga, la que ha liado el pollito!